bueno estamos con un vídeo más que van, hoy está tarde otra vez van ay no me había visto la Dani no me había visto la Dani ahorita si despegan sabes por qué no despegan las de ellas es muy rápido porque están como porque aquí la palmea y no le echan agua para palmear ¿cuántas iban haciendo? una, dos, tres que son grandes ay ahí tenemos al señor ay que bonito pero ya están haciendo carros de besos ay si huele ajá de veras ¿qué le echan a ustedes al caldo de res? para que vean como la preparan aquí ah, es Fanny 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 ah, es Fanny que es lo que lleva al caldo de res? miren como se llama la cámara ahí llegaba ajá lo que le echamos de verdura de chuca le echamos el caldo de chuca le echamos malanga le echamos tiquisque plátano verde plátano maduro también salabonio chayote ayote ajá el cilantro el cilantro no ahí hace escúchame el cilantro ah pero ese llamólo cojote siempre hay ah, el alcapa todo diferente igual al whisky le llaman ellos diferente ¿cómo le llaman? chayote chayote le estaban preguntando por el whisky pero ella dijo de otra forma y también el chayote es el perrulero nosotros le llamamos perrulero al blanco ajá chayote blanco chayote blanco ooooh casi todo diferente y el tiquisque el whisky la papa también sí, papa papa de ama papa bueno, papa aquí le llaman papa normal de la familia con el mercado pero también papa ñate parecía tiquisque también ah, sí y lleva yuca también va ay, qué rico miren es una olla bien grande ¿y con qué lo acompañan? con arroz arroz blanco ah sale bien rico ay bueno, entonces ahí tenemos a toda la familia que ahorita que vamos llegándonos ya tenían preparado eso ya tenían todo preparado sí ya ya han comenzado la tortilla ya yo creo que hasta el arroz ya está ya está cocido no sé el botas el botas no puede comer sin tortilla dice que fue lo que comimos que fue lo que comimos pinchos pinchos es para el chicharrón es para el chicharrón nada más hay uno de ellos que comió el minor el minor pinchos no es pinchos es del plato chiquitillo que pedimos nosotros también ay, yo me comió un plato de eso si está bien rico con chicharrón y carne si van al puerto lo ven en una hoja de plátano de plátano de guineo de plátano de guineo lo mismo almendro ah, almendro no, no aquí está aquí acá ahí va todo ¿qué pasa? y ven el niño ya anda buscando ¿eh? no pura vida mira él está diciendo pura vida ah, pura vida y yo ah ¿cómo se dice aquí? shh, Gerson ¿cómo se dice? pura vida ¿cómo dice? ¿cómo dice? no, es que no a veces no entiendo qué me dice pura vida ¿cómo se dice aquí? Gerson saca su dedito por ahí pura vida allá tenemos al otro ¿cómo es? pura vida no lo puede agarrar el que se parece al Willy no anda aquí el otro el que le dice en Pito ¿cómo le dice? ese no es ese de Pito ¿cómo habla también? ¿cómo le gusta platicar? Pito es mi tío nombre nombre un niño a Pito a Pito a Pito ajá ¿a quién? a tu tío ah sí el que está aquí pero el Roma dijo mi tío yo estoy torteando yo solo llegaría a Pito a Pito el tío de él le dice Pito y yo en Roma ¡ay! pero el chico también que es el Pito yo no sé mi novia que señalaste no, que no dijiste cantico jajajajaja sí, porque eres Carlito ah, también Carlos se ama entonces también es Pito ¿qué es Cian? es Pito no, ¿cómo se llama él? ¿qué es el carro? ¿cuál? ¿Wilder? ¿Botas? Wilder ajá ah, el que está ahí se entendió todo lo que yo le comenté aliquí ah, pues al sábado dormido no jajajaja yo no lo entendí allá ahí era Wilder con nosotros de la Roma no, porque como ayer estábamos hablando de los que van rápido ah ¿quién es el que habla rápido? yo no lo conozco que todos se parecen casi igual yo no lo sé Johnny Johnny ah, él es el papá de la colocha ah, ahora sí ya me acuerdo quién es ese es el papá de la colocha ahí está la colocha no hombre si no pesa si no es carguna ni que en tu espalda estuviera no, ahorita llegando lo que pasa ay se fue la lucha ya vino ah, ya tiene el gran foco hay que saber qué es que ayer quiere que le pase lo que usted le pasó en el río sí, es que el Roma es muy olvidado ese hombre lo miran bien listo pero bien tonto lo que le pasó oye ¿cuándo es? colocha hola 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 ¿cómo te llamas? no, porque no le han quedado nada tiempo le tienen que dejar tiempo pero cuando llegó ayer conmigo empezó a platicarme ahí sí, platica bien y ahorita no quiere hablar y ahí si te llamas va y ahí va a ver si eso es mucho fuego por eso eso es sí ah, se queman vamos a ir a ver el caldo de res cómo va ay, permiso ah, ahorita ¿qué le está echando? ay, es papa ay, sí, miren qué rico se mira eso es el alcapa ¿verdad? ah, sí el alcapa se mira como papa ¿verdad? ¿o es papa? no, es el chayote el whisky ajá el whisky pero este es el tierno ah, del blanco no el blanco es un grano ajá es un grano muy pequeñito ajá pero ya más el yote tierno porque la cámara es muy tempranita ooooh amasá más y ya más no, ni verán el agua ¿dónde la tenés? este no sé si hay más a... 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 ¿de eso? ay, no, entonces ahí tenemos a todas ahí está toda la familia ¿eh? por allá afuera están los pastojos el botas está... cristian y la demás familia que están por acá ¿cuánto tiempo dejan ustedes cociendo la carne? este, tiene un tipo de carne que se come porque si es de cocina nosotros usamos lo que es estas ollas que están por aquí ¿no? pues están de... de prensa ah, esas ajá entonces hacemos en media hora ya está la carne ya está aquí a carne está suave a... y se... y o sea suaviza bien sí, suaviza bien entonces la ponemos ahí y después la echamos aquí toda ya cuando le ponemos la verdura pero si la ponemos aquí entonces le damos ahí entonces es una hora a... nosotros a veces lo dejamos hasta dos horas sí porque la carne a veces está bien dura sí hay un tipo de carne no 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 ¿sopa? sí pero también aquí se pide ya en una soda en un restaurante donde llaman olla de carne ah, olla de carne cuando piden un plato dicen olla de carne sí lo que es esto que ya ha servido se mira se ve que va a ser bien rico bueno con nosotros nada más lleva solo le echan papa tomate whisky zanahoria y el cilantro y si hay le echan elote y si todavía hay le echan yuca pero yo veo que aquí le echan más lo bueno es que aquí hasta sobra la yuca porque hay bastante yuca y si bueno entonces vamos a estar estudiado por acá aquí vieron que estaban este cocinando bueno nos vemos bueno entonces ya están sacando los platos ay que rico se ve ya están sirviendo aquí ellas allá tenemos a Fanny que está sacando la comida miren que joyona de de caldo de res se ve se ve que va a ser bien rico los demás no sé dónde están solo ellas están aquí repartiendo ay ustedes están llevando para allá Maynard corto me has ido a comer apúrate pues si no te vas a quedar ay 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 vamos a ir a ver allá cómo están quedando los platos parece que fueron hasta por allá a ver si no se mojó la ropa tal vez no me entra voy a grabar yo aquí ya están sacando la comida ya está todo preparado pero no están los patojos solo Maynard que está por ahí creo que vamos a pausar un rato el video cuando vengan los patojos entonces vamos a seguir grabando y y y